Y ahora también caíste acá, primera vez en la B Metropolitana, primera vez en una nueva categoría de las tantas que jugaste vos. Sí, 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 sí. Bien, bien contento. Obviamente que no conozco nada y bueno, lo voy haciendo a medida que voy jugando. Se juega, es una categoría donde se juega más, por ahí es un poco más agresiva, pero a su vez me parece que, yo vuelvo al mismo, que intentando jugar se siguen haciendo diferencias. Eso esté en la categoría que esté, el equipo que juega bien y que intenta, generalmente es el que hace diferencias. Más si tiene buenos jugadores, ¿no? Y me parece que nosotros tenemos ese calidad individual un poquito arriba de los equipos que nos tocó enfrentar. Entonces, si logramos encontrar ese funcionamiento colectivo, eso que parece que lo tenemos de rato sí y de rato no, si lo hacemos funcionar, tenemos que andar muy bien. ¿Por qué crees que está encerrada? ¿Por qué crees que el anteúltimo puede venir acá a la casa del puntero y ganarle? ¿Por qué crees que pasa eso? Y bueno, eso pasa también por este mismo hecho que se juega poco, que se intenta jugar poco. Si fuera una categoría en donde los equipos intentaran jugar todos, ahí se verían realmente las diferencias reales que hay. Acá es una categoría en donde se pelea más que se juega y uno entra en esa tónica de pelear más que jugar. Entonces, las peleas son así, fíjate los goles, se hacen muchos goles de rebote, pelota parada, pocos goles claros, ¿no? Sí. Para cerrar un poco, sobre el final ya esta primera rueda, momento de balance, de análisis, ¿qué crees que hizo bien Platense para estar arriba? ¿Y qué le faltaría para despegarse un poco del resto? ¿Qué hicimos bien? Bueno, hicimos bien eso, ¿no? De creernos un poco que tenemos equipo para lograr más cosas. Hicimos bien el hecho de que por momentos intentamos jugar y hacemos la diferencia. Yo creo que nos falta un poco el tema de hacerlo obviamente durante más tiempo. Y sobre todo, creo que todavía no hemos agarrado esa mística del equipo que... Vos ves un equipo que sale y te gana como sea, ¿no? Que te gana jugando bien, mal, pegándole para arriba, para abajo, como sea. Que tiene esa mística y gana sí o sí. Creo que todavía acá no la logramos tener como equipo, ¿no? Sí por ahí individualmente, por ahí jugadores que vos los ves y les surge eso, ¿no? Pero no un conjunto, no armoniosamente, ¿no? Y bueno, eso me parece que es fundamental también para lograr cosas, ¿no? Ganar partidos en donde no lo mereces o partidos que mereces y no entras, no entras. Y bueno, pero vos sabés que al final va a entrar la pelota. Y bueno, eso, nos falta esa convicción por ahí de saber de que realmente vamos a ganar los partidos y realmente vamos a hacerla. Y bueno, y también ya para el final, justamente Platense tendrá la posibilidad de reforzar dos sectores de la cancha. Vos como jugador, ¿qué creés que por ahí le faltaría o en qué sector reforzar desde adentro de la cancha? ¡Oh, qué pregunta me hacés! Decís que por ahí está flojo, pero para el recambio. No, pero es que hay muchísimo recambio. Es que hay muchísimo recambio. Sí, yo, no es por nada, pero venimos los que no estamos jugando ahora, gracias a, bueno, el huevo rondino está armando siempre partidos con el equipo de la C, bueno, está armando amistosos siempre los días lunes. Y bueno, ya jugamos dos amistosos y los ganamos, ganamos 3 a 0, 3 a 0 y 4 a 0, ¿no? O sea, me parece que el equipo suplente está muy bien, hay mucho recambio, vos ves el banco de suplente e incluso los chicos que quedan afuera y hay recambios. Yo creo que no pasa por ahí, ni creo que haga falta reforzar alguna línea así en particular, ¿no? La verdad que no, pero sinceramente, más allá de que no me quiero mojar en la respuesta, te juro que yo creo que no hace falta, no veo un sector débil del equipo. Gracias.